Azteca 55 te invita a que nos acompañes a las celebraciones de Halloween, este sábado y domingo para celebrar el día de todos los muertos. La cita es en la gran plaza de Fort Worth, donde tendremos entretenimiento para toda la familia, mariachi, ballet folclórico, actividades para niños donde podrán pintar calaveritas de azúcar y muchas otras sorpresas más. Ven disfrazado y disfruta de un día familiar y seguro con nosotros. Carrillo Funeraria, orgulloso patrocinador de nuestra comunidad.